Hola comunidad de Greenfield, soy Superintendente Galván, aquí con ustedes del sitio escolar de Greenfield con su video esta semana. Primeramente quiero decir gracias a todos ustedes que vinieron a las conferencias con los padres para ser un equipo para dar apoyo a los niños de Greenfield, sus hijos, nuestros estudiantes para progresar y obtener sus metas de ir a colegio o una carrera de su deseos. También quiero decir muchísimas gracias a todos que vinieron a nuestros cafecitos y que compraron libros en nuestras ferias en las bibliotecas para que los niños puedan tener unos libros en las casas. También quiero recordar a ustedes que mañana tenemos una academia de sábados para que los niños puedan venir a las escuelas de sábado aquí en nuestro distrito. Y también en la semana de descanso de la primavera que vamos a tener esta semana no, pero la próxima semana que sí, vamos a tener intercesión con los niños que pueden venir a las escuelas lunes hasta viernes para seguir adelante con su educación. Y también dos entrenamientos que vamos a tener con uno de muestra, un fabuloso entrenador que se llama Ricardo Carranza, Richard Carranza, que va a venir de San Antonio, Texas, para dar unas tallares para nuestros papás. Abril 8 y abril 10 en la noche en la Vista Verde, Ignacio de las cinco y media hasta las siete y media. Por favor, vengan a ayudarnos para hacer el equipo juntos con ustedes. Y también la última cosita que quiero compartir es abril 9, el 9 de abril, vamos a tener una casa abierta que cuando ustedes pueden venir y visitar nuestros salones, puede ver lo que estamos enseñando y los programas que tenemos para sus hijos. So, por favor, vengan si pueden, vamos a mandar más información por ParentSquare. Muchísimas gracias, yo soy la superendente de nuestro visito excelente y que pasen un excelente fin de semana. Adiós.